Entonces, ahora que le dijeron que tenía creo que dos días o tres días libres, dijo, ¿qué hacemos? Y le digo, ay, príncipe, ¿y si nos vamos a Holanda? Dijo, pues, vámonos. La verdad que empezamos a ver vuelos, pero no sé, para Indobén no había como conexiones buenas o más bien vuelos directos, así que nos cuadraran bien en los horarios para poder aprovechar lo máximo y dice, ay, pues, vámonos en avión privado, que al cabo la verdad que nunca lo hacemos, no sé qué. Y justo pasó que el avión tenía que ser para cierto número de personas para que llegara hasta Holanda y pues aprovechamos, invitamos unos amigos con nosotros, no saben, o sea, mágico, épico, o sea, de todo ese viaje. La verdad que nos acordamos padrísimo. Nos fuimos en la mañanita, se fue el entrenar súper temprano porque tenían que hacerle una terapia antes de irse y nosotros ya nos alistamos todos para ya ir por él y para irnos al aeropuerto. Y justo aparte Maxi me dice, mami, te propongo una cosa, este viaje y yo no me quiero enojar para nada. Entonces quiero disfrutarlo mucho porque aparte le platicamos a Maxi que íbamos a ir al país donde él nació y así, entonces que queríamos aprovechar de estar ahí y así. Y entonces dice, yo no me quiero enojar este viaje, ¿qué te parece si hacemos algo para no enojar? Le dije, bueno, yo también lo voy a hacer contigo. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces quedamos de que si él se enojaba yo le iba a decir trato y si yo me enojaba él me iba a decir trato. Entonces así nos teníamos que acordar en ese momento y ya no nos íbamos a enojar más. Pues nada, o sea, desde la ida ya íbamos súper felices de que nos tomamos una cervecita, este, brindamos con champán y, bien. ¡Venga, ya lo vamos! Luego llegamos, fuimos a comer algo rápido porque nosotros habíamos reservado para ir a cenar a un restaurante que la verdad que nos fascina. Es un restaurante que tiene dos estrellas, Michelin. Aquí íbamos mucho cuando estábamos allá. La verdad que nos llevamos muy bien con el chef. De hecho, yo tengo una muy amiga mía que vive ahí en Eindhoven, que la conocí en ese restaurante. Es que se los juro que se los cuento y es que se me llena la vida de la emoción que he sentido estar ahí. La verdad que ahí la pasamos súper bien. Nos reímos. O sea, literal fue de esos viajes que, o sea, cada ratito nos reíamos en plan de que te duele hasta la panza así, que salen chistes y como que estábamos todos en ese mood tan relajado que todos íbamos.